Buenas, buenísimas noches, un aplauso señoras y señores, porque ya son, la hora lo marca, son las 23 horas y estamos de vuelta para un nuevo capítulo, para una nueva edición de Time Out. Estamos nuevamente aquí con el señor Coquevia, con el señor Benjaris Mendy y el señor Germán Pico, más conocido como Harry. Muchachos, el príncipe, el coloro. El coloro. ¿Cómo están ustedes el día de hoy, este jueves 11 de julio? ¡Feliz día al periodista! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! No puede ser que tengamos 60 días al año. Día periodista internacional, día periodista nacional, día periodista deportivo, día de... Hoy es el día nacional. ¿Tú eres periodista o actor? Las dos. Una de profesión y la otra de oficio. El pudor de este tipo, sin vergüenza, total. ¿Cuántas teleseries tienen el cuerpo? El archivo no muerde vos, papá. ¿Cuántas series tienen, cuántas novelas tienen el cuerpo? Cuántas teleseries y una miniserie. Mi abuelo Minana y yo, donde yo era yo. ¿Ustedes creen que Zabaleta actuaba de él? Yo lo hice antes. Uno siempre aprende alguna. Por suerte, no fue igual en la vida, ¿no? Sí, o sea, hubo algo que se quedó, yo creo que... Imagínense, Zabaleta en este momento está haciendo asado y yo estoy al lado de este weón. Puta, detalles. Aspiciado por Unimar. ¿Sí? Igual que la catedral. El asadito. Muchachos. ¿Tiene asado? ¿Cuándo se va a rajar con alguien de cuervo? Yo no he visto un asado, pero nunca. Sí, está pendiente. Nunca. 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 Yo ahí colaborando con... Puro de vidrio. Sí. El asado... Zabala puro de vidrio nomás. Puro asado de vidrio. Asado de vidrio. Pero ¿cuántos años llegan? Como... ¿Desde la U? No, pues desde la U. Desde la universidad y él nunca se ha sacado un asado. Mira, yo ya llevo un asado. Pero no he pegado ningún asado. Si el año pasado dijo, apostó un asado y no lo ha pagado todavía. Perdón. No ha pagado su asado. Ustedes no se anden metiendo en asados que son del otro lado, de otro medio. Exactamente. Radio Pauta. Yo acá... Ustedes dijeron... Ustedes dijeron que los Pistons iban a ganar 40 partidos de una temporada. ¿Y no la ganaron en dos? Mire, señor Evia. Señores... ¿Y van a ganar una temporada? Yo no creo que esa haya sido la apuesta, pero... Sí. Si ganaban 40... No, si ganaban playoff. 40. No, no 40 partidos. Yo pagaba un asado. Eso. No ganaron 20. No ganaron. Porque tú no le puedes errar si es parte del periodismo. Pero bueno... Erran un 20%. No, un 60. Pero bueno, así son. Qué espanto. Bueno, pero los verdaderos fanáticos de Time Out saben que el asado está al debe por Oklahoma de la temporada pasada. Ah, eso... Sí, pero no fue con asado. No, no era con asado. Igual lo exige la gente. No, yo exijo el asado. Sí, es verdad. Yo exijo el asado. Señores, viene. Señores, viene. Lo juro. Aquí. Pero bueno, estamos acá ya haciendo 11 de julio. Vamos a comenzar un nuevo programa de Time Out y tenemos hartas novedades hoy día. Tenemos Team USA. Ya se empiezan a mover los Juegos Olímpicos. Mis redes sociales están explotadas con el Team USA, el equipo de Estados Unidos. Es que está... Brutal. Está en tendencia. Está lindo para verlo. Bueno, el partido ayer también contra Canadá. Con Canadá. Qué explota. Qué perdón. Canadá es candidato a medalla. También. Vamos a estar tocándolo también el partido con Canadá. Vamos a estar hablando de la NBA. Tenemos una dinámica hoy día que está de vuelta. Dinámica. Ah, ya es lo bueno. Sí, sí, sí. Prenda por prenda. Sí, tenemos una... No, por favor. Qué espanta. No se puede trabajar. Este tipo siempre... Bueno, tenemos dinámica. No, me gusta el inmendio. Hoy día ha sido un mal día. Y ya en 10 minutos ya me estoy arreglando. Espero no enojarme hoy. Con su cabeza ahí un poco retorcida. Tú, me despierté. Perdón. Tenemos con Miguel Rebortoso nuevamente que hoy día la vamos a pegar. Vamos. Ojo. Vamos. Estamos a punto ya. Este domingo es final de Wimbledon. La carrera del año en la Fórmula 1. Buena. Buenísimo. Buena carrera. La estoy esperando. Y vamos a tocar una pinceladita también de lo que se viene en los Juegos Olímpicos para los chilenos. Porque próxima semana tenemos un invitado especial. No lo vamos a decir todavía. Pero vamos a estar ahí haciendo una remasadita porque mira si es inmendio. Oye, solo a nivel de pregunta. Sí. ¿Tenemos tenis? Sí, pues sí lo dije. Ah, estoy clarito. Ok. Le voy a contar una mala noticia. A ver. ¿De Yarri? Sí, pero después se la cuenta. Sí. Ah, la quiere tirar en nuestra sección. Cuando corresponda. Cuando corresponda. Yo mantengo un orden. Sí, me parece. Yo estoy feliz porque se está terminando el fiasco del fútbol para entrar al... No, no. A los Juegos Olímpicos. Ya está. Por Dios. Está aburrido. ¿Cómo que fiasco? Es que hay que esperar muchos partidos para ver algo como lo que vimos el otro día. ¿De qué? Eso me pasa. No, porque tú estás hablando de Copa América. Copa América, Eurocopa. Eurocopa también planado de empate al principio, amigo. No, pero la Eurocopa tuvo bastante poco empate. Después en zona de knockout. ¿De knockout? Hay mucho empate. Ahora, nosotros que hacemos, nosotros que la base de este programa son franquicias norteamericanas, harto con neta a los gringos en la cagada de Copa América que organizaron. Espantoso. Pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema. La Eurocopa... ¿Usted piensa que los gringos tienen las mejores ligas del mundo? ¿Se acerca a la NFL? ¿La mejor liga del mundo? Pero sí, sí, pero no, no, no. Yo acá no hablo de fútbol. No, agrandemos cabios, cojo. Todo bien con los gringos, ya. Oye, pero si los números lo dicen... El pasión de multitud es otra cosa, así que cortémosla. ¿Cuántas que quieran? A base, por favor. Oye, yo quiero discutir con el señor Evii a aparecer. No, basta. Vamos a seguir con nuestra pauta porque... Encima, mira cómo me llenó el vaso de agua. Pero tome agua, hidrate. Ese señor Evii viene y alega. ¿Está Fiji? Sí, es agua, sí, está filtrada. Pero vamos a lo nuestro porque anoche... Qué Fiji, ¿eh? Anoche se estrena por primera vez los Avengers. Los Juegos Olímpicos de Estados Unidos están cada vez más cerca, el Team USA. Tengo una pregunta. Y en una... ¿Sí? ¿Esto de Avengers se le ocurrió o es un mote...? No, es un mote. Estaba armado esta narrativa de contar a Avengers. Entonces la serie no va a poder salir por Netflix. Va a tener que salir por Star Plaza, ¿no? ¿Por qué? Disney. Disney. No, pero ese es un apodo que le pone la gente. Ah, ya. No, hacer palabra porque creo que ya están armando la serie. Sí, sí, sí. No, pero ese es un apodo que le pone... Ah, la gente. La gente. Ah, perfecto. Sí, esta junta de los Avengers. Bueno, ayer juega Estados Unidos con Canadá. ¿Ya? Gana el Team de Estados Unidos 86 a 72 en una exhibición en Las Vegas y ahí tenemos a los líderes de este equipo. Tenemos a Anthony Edwards como líder anotador, pero lo siguió también Curry con 12 puntitos. Es bastante... No son las mismas estadísticas que en un partido de NBA. Porque reparten mucho, ¿no? Lógicamente. Tiene menos tiempo también. Hay menos triple también. Anthony Edwards igual tuvo un gran partido en defensa. Miren, un doble-doble, cuatro bloqueos, dos robos. Tyrese Halliburton, dos puntos, poco en ataque, pero seis asistencias repartió. Tuvo también cuatro robos. Y lo interesante de anoche fue Envid, que en 12 minutos ya tuvo su quinto foul y lo expulsan. Abrió muchas dudas este equipo de los Estados Unidos, pero le ganan a Canadá. Y vamos a ver qué es lo que... ¿Qué nos trae? ¿De qué realmente están hechos estos equipos gringos? Lo de Envid y... Bueno, los números, que no son los que nos acostumbran en la NBA, tiene que ir con el tema de cambio de reglamento. La NBA juega con un reglamento y en la FIBA juegan con otro reglamento. Es muy distinto. Eso te cambia muchas cositas del juego. Además de que la cancha creo que es un poquito más... Pequeña. Pequeña. No, es un centímetro el triple. Los voy a mandar al frente. ¿Cuál fue la formación inicial de los gringos? ¿Alguno sabe? La formación de anoche yo te la digo. La inicial no sé. No sé si es muy importante, pero me imagino que sí. Kerry con... Stephen Kerry con LeBron James seguro adentro. Yo se la tengo. Seguro. Y Envid fue el titular. Envid fue el post-titular. O sea que Anthony Davis va a jugar D4 porque además está el de Miami. Y Kevin Durant debería también ser el otro. Teóricamente debería ser Curry. Falta un guardia. O Booker o Holiday. Es que Booker no le vea mucho... Puede jugar LeBron D2, puede jugar Kevin Durant D2. Cachas que estaba repasando las estadísticas del Dream Team de Barcelona 92 y el máximo anotador fue Charles Barkley. No Jordan. Y creo que promedió 16 o 18 puntos. Lo hablamos en el podcast de Pauta. Sí, señor. ¿Verdad? Que era una repartija de puntos importante. Sí. Acá está el quinteto titular de Estados Unidos ayer contra Canadá. LeBron James, Devin Booker, Steph Curry, Holiday y Joel Envid. Un equipo con mucho base, con altura solamente en LeBron y... Ah, entre Holiday y Booker se repartieron el número 3. ¿Qué? Curry fue el base. El 2 y el 3. Booker vendría siendo un poco el alero de este equipo. Holiday de 3 porque defiende mejor. Holiday de 2, de Escolta. De Escolta que también la basea junto a Curry y LeBron de 4, normal y Envid de pivot. Por eso, alguien me tiene que hacer de 3. Sí. Y bueno, el mismo... ¿O Booker o Holiday? Antonio Evers salió de la banca y terminó siendo el líder anotador del... La verdad que tiene mucha variedad. Del Team USA. Exactamente. La rotación es muy larga. Madre. Sí. Y acá está el Team USA porque lo tenemos para... Tenemos la gráfica del equipo completo del equipo de Estados Unidos para darle un repaso porque quizás no todo el mundo ha visto este nuevo Dream Team y mira, ahí está. Acá lo tenemos. LeBron James. O sea, los nombres por completo ya es una... Es un equipo que está lleno de Hall of Famers, de jugadores que han ganado MVPs, campeones de la NBA. LeBron, Curry y ahí está Derrick White. Pero mira, los dos primeros... Los dos primeros... Hall of Famers, seguro. ¿Primero? ¿Segundo? ¿Cuarto? No, pues o sea, LeBron James y Stephen Curry. Los dos primeros... Hall of Famers, seguro. White, que fue una gran pieza del último campeón. Sí. Que entró por Kawhi Leonard. Después tenemos que... Claro, que lo conocen o no. Sí. Envid, vamos a ver cómo funciona, pero fue como un ultra refuerzo que se llevaron los gringos. Sí. No hay nada que hacer. Porque estadounidense no hay. Booker, que es el jugador franquicia de Phoenix y que, si bien este año no fue una buena temporada, pero es un jugador estrella. Tatum ya es Hall of Famers. No necesita presentaciones. Anthony Davis lo mismo. Anthony Davis lo mismo. Halley Hurton se enamoraron un poco por este año, pero es bueno de repente uno que no esté tan vuelto loco por anotar, porque... Y es uno All-Star igual. Sí. Es como una estrella futura. Edward es un animal de esta temporada. También. ¿Qué hay que defender? Holiday es Hall of Famers. Holiday es Hall of Famers, pero... A de vallo, porque hay que defender y que Durán que es Hall of Famers. O sea, en verdad, es más equipo. O sea, da lo mismo el que entre o salga, quién es el titular o quién no, porque... Está lo mismo. ¿Quién debe ser el más bajo? Anoche, Tatum ni siquiera fue titular, para que nos hagamos una idea. O sea, fue titular Holiday y Anthony Davis salió de la banca. Es que a eso voy teniendo una cantidad de armas para hacer lo que quieras. Pero yo creo que no se va a quedar con esa formación. No, de todas maneras que no. Yo creo que el titular va a terminar siendo Tatum, probablemente Booker salga de la banca. Sí. Pero para eso son estos partidos, un poco para ver cuál es el... Cuál va a ser la rotación y cómo se va a distribuir el equipo. Y lo importante que hay que tocarlo, porque es la noticia, es la salida de Kawhi Leonard. ¿A alguien le sorprende aquí este momento? No tanto, porque venía lesionado, estaba como... Como que estaba obligado, güey. Los Clippers lo necesitan. O sea, si no tienen a Kawhi, es un equipo que no... No, Simple George, otro equipo. No andan, no andan. Entonces, obviamente, yo creo que... Igual pierde... El equipo, la pedida vino desde arriba. Tú te pones fit, te pones en buenas condiciones, o probablemente hagamos... Ahora, la cosa es que la gracia de Kawhi que es un defensor top y un anotador top. Y lo cambiaste por un defensor top y un correcto anotador, pero no necesitas. Hay otro anotador, si está lleno. Mira el equipo que tiene. Claro, está bueno el cambio por White. Bueno, digo, mejor Kawhi, pero si no estaba bien, no pasa nada. No le toca ni ley, ni una fibra a Estados Unidos. Lo peor es que a nadie le dolió mucho esta pérdida a Kawhi Leonard. Yo creo que iba a ser titular en este equipo, bajo Steve Kerr, pero... Con Steve Kerr iba a ser titular Kawhi Leonard, pero ya no me sorprende que Kawhi Leonard tome este tipo de decisiones. Yo creo que es un jugador que ya tiene que empezar a optar por cuidar su físico. Como dijo Germán, tiene que enfocarse en llegar bien a la temporada. Pero a mí lo que me preocupa, a mí lo que realmente me preocupa, y encuentro una falta absoluta de respeto, es que el MVP de las finales de la conferencia este, el Finals MVP de este año, un tipo que permitió más de 25 puntos por partido y que quedó fuera del Team USA, no haya sido convocado a los Juegos Olímpicos y hayan llamado a Derrick White sin faltar el respeto, por supuesto que merece estar a donde está. Es Jalen Brown, pero... Pero que no esté Jalen Brown en este Team USA, después de que se haya bien... ¿Cómo que no? Es una falta de respeto. No le interesa a nadie. Basta. Tiene que estar Jalen Brown. Ya, tú eres el magnífico hombre que siempre habla de las posiciones, que tenés que tener un 4, tenés que tener un 3. Padre, ¿necesitabais a un Jalen Brown en ese equipo? Si sacaste a Caguay y Leonard, hace mucho más sentido meter a un Jalen Brown que a un Derrick White, es cosa de verlo. No, pero si tenía un Jalen Brown... Mira el equipo que tiene. Mira el equipo que tiene... Da lo mismo, podríais cortar toda la banca. No, es que sería más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero eso necesitáis. Derrick White es una variante que te va a dar más triple, te va a dar otro tipo de cosas. Por un tema físico. Jalen Brown ha estado en el concurso de triples de la NBA, así de buen triplisto es. Está bien. Está en otro nivel. O sea, sé que Jalen Brown se merece estar en ese equipo. De todas maneras, de todas maneras. Hay muchos jugadores que lo merecen, no es solo Jalen Brown. No es solo Jalen Brown, pero ¿dónde cortáis el...? ¿Dónde cortáis? Yo creo que va a ocupar tres, o sea, el número tres con pintita de base, para poder acomodarse a este lanzamiento perimetral 2, y de repente, a lo mejor también puede ocupar un tres grande. Puede jugar Durán de tres, Lebrón de tres, para cuando necesite altura. Digamos que Estados Unidos es el único equipo que a priori, después de haber partido ayer contra Canadá, a priori el que le podría amagar en algo, uno era Canadá. O Francia. El otro Francia, y en menor medida Serbia. Australia puede tener ahí algo. Eh, espera. Australia es más que Alemania siempre... Pero todo indica que es Francia, y para Francia va a necesitar pararlo con los compadres grandes. Y Estados Unidos, si quisiera, si quisiera, estoy exagerando, poniendo un mal ejemplo, pero te puede poner a Adebayo, Embiid y Anthony Davis, los tres adentro. Claro, y combatía a Wendman Yama y a Gobert como si nada. Que además, Wendman Yama es el real atacante, si Gobert es un correcto anotador, pero no te va a cambiar la... No, no, no olvidemos... Es más limitado, Rudy. ¿Cómo? En ataque. En ataque es más limitado, completamente. O sea, tiene que estar sí o sí debajo de la ropa. Pero bueno, si estamos hablando de que, por ejemplo, Francia juega con tres gigantote, y acabamos de ver que Steve Kerr salió con Curry, Booker y Holiday en un quinteto titular, te falta un 3-4. Pero... Si cambiaste a... No es que le falte, no es que le falte porque a este equipo le sobra todo. Pero el día que le toque contra Francia no va a partir así, posada. Es que por eso el día... No, lógico que no. A lo que voy, mi punto. Mi punto. Si es que tú cambias a Kawhi Leonard, teniendo cuatro o cinco bases, ¿por qué llamas a otro? Trae a un jugador de las mismas capacidades físicas que Kawhi Leonard. Y por último, si es que vas a traer a Derrick White, trae a Jalen Bronson. Sí, yo estaba pensando exactamente. Trae Jalen Bronson. Yo habría llevado primero a Bronson. Es que White lo lleva por defensa. No me calza. Y Jalen Bronson también. Jalen Brown es de los mejores defensores de la NBA. Jalen Brown es de los mejores... Sí, pero él quería un base que defienda. Bronson igual también. Pero defiende mejor a White. Fue por un tema tincada, creo yo. Yo creo que hay algo ahí. También hay cosas de Camarín. Sí. Que ahí uno no sabe. Ahí uno nunca sabe. Pero bueno, ya son tres Celtics en el equipo olímpico. Con Brown hubiesen sido los mismos tres, pero yo también hubiese apostado por un Jalen Bronson, quizás. Pero no me calza, en el fondo, traer otro base cuando lo estás cambiando por Kawhi Leonard. Creo yo. Y a raíz de esto, nos llega el siguiente debate, que creo que es lo más interesante. Y acá, literalmente con tanta opción, vamos a ir uno por uno, pero cada opción es válida. Porque queremos saber quién debe ser la primera opción de ataque en el equipo de Estados Unidos. Porque tenemos un quinteto titular que todavía no está claro, pero tenemos infinidad de opciones de ataque en este Team USA. Algunas opciones en pantalla, por supuesto. Pero para ustedes, ¿quién debe ser esa opción número uno? Yo ya tengo mi respuesta. ¿Por dónde parto? Parto. ¿Por dónde parto? Por usted. ¿Parto por mí? Sí. Para mí, la opción número uno de ataque en este equipo de los Estados Unidos tiene que ser el señor que está ahí con la pelota naranja, Kevin Durant. Tiene que ser Kevin Durant, un tipo que ya tiene dos o tres Juegos Olímpicos en el cuerpo. Es un tipo que en este tipo de baloncesto es muy dominante. Fue clave en el último oro. Y a mí me parece que el rol de LeBron James acá va a ser encontrarlo. El rol de Steph Curry va a ser repartir el balón. Y en Beat lo vimos ayer. No sé si está acostumbrado a jugar con este equipo. No sé si está acostumbrado a las reglas FIBA. Y Anthony Edwards tiene todos los pergaminos, pero tampoco sabemos si va a ser titular. Para mí, Kevin Durant es la opción. Yo estoy seguro que no va a tener una primera opción. Exactamente. Está pensando en lo mismo. Pero ¿por qué no? Puede ser cualquiera. Incluso no está Taito. O el primero que se le caliente la mano. El que ande mejor en qué situación del partido. Yo creo que va a ser porque... El primero que se le caliente la mano. Steph Curry, clutch player. A mí igual. Kevin Durant, clutch player. A mí igual. LeBron James, clutch player. Anthony Edwards, clutch player. ¿Quién está prendido? ¿Quién está con la mano caliente? Y vamos pasándole la pelota. Y vamos pasándole la pelota. Oye, y en la banca tenía otros también. No sé. Uy, qué error. Piensa que no es tan fome porque en este basketball estuvo cuatro días. Lo que yo creo, yo creo que no es que no haya un gran debate, sino que yo creo que se va a ir generando en la medida que se les vaya calentando la mano porque esa es la gracia y como por la forma de jugar FIBA es, entre comillas, más fácil defender, el que tiene más opciones tiene más oportunidades de ganar. Y acá es cualquiera. Dejáis uno libre afuera, acá te tira triple. Acá cualquiera de estos te tira un triple. Y de toda la lista. Pero lo que voy, es que si es que ven el partido de ayer, te queda claro que no cualquiera puede ser la primera opción. O sea, en BID, yo de esta lista, para mí es el último. Para mí es el último. Es que a lo mejor ayer, a ver, vamos a probar. Este va a dominar abajo el Aro, obvio. Te da cuenta. Ah, este guano es un desastre. Listo, no lo ocupo y lo ocupo en defensa. En un básquetbol FIBA, donde el juego abajo el Aro es mucho más dominante, yo no sé si en BID puede ser la primera opción. Por eso no es tan loca la pregunta. A este equipo le sobra todo, obvio. A este lo podría descartar, pero el resto, porque Durant, entre que llega, se para la línea de atrás y te tira corriendo, que penetra, que tira el tiro a media distancia desde el codo. Entonces yo creo que Durant es así, que Lebron es así, que Holiday es así, que Edwards peor, porque es físicamente más poderoso. ¿Cuál es una de las principales armas ofensivas de Anthony Edwards? Ir bajo el Aro. ¿Y qué es más difícil hacer en este básquetbol? Ir bajo el Aro. Por eso yo creo que no es tan loco pensar en que Anthony Edwards no puede ser esa primera opción. Kevin Durant a distancia, de media. Yo creo que ahí está. Pero tenía el Curry que tenía al mejor tirador de la historia. También. Victoria. Sí, no. Si a Curry se le empieza a calentar la mano, va a ser él. Sí. Olvídalo. Un festival de pantallas. Olvídalo. Olvídalo. Sí, yo también creo que va a ser Curry y lo van a buscar a él. Otro que va a tener mucho rol va a ser Holiday, porque Abierto es un francotirador. Entonces cuando ya se le empiezan a caer encima a Curry, que mueve bien la pelota, pum, y el otro va a estar tirando. No, y cualquiera de todo esto. Claro. Empiezan a marcar bien a uno. Y LeBron con la experiencia va a ver también qué hacer. Él va a salir a disfrutar. LeBron va a repartir. Yo creo que los grandotes pierden por la regla fía. Bueno, De Bayo jamás lo va a hacer. En Bid ya perdió. Y creo que Anthony Davis no va a ser una de las primeras opciones. ¿Qué equipo de los Juegos Olímpicos creen que le podrían hacer la pelea? Ajá. Ahora vamos con esto. Antes de USA. Ahora vamos con esto. Dar la pauta. Tenemos, no se me delante, señor Picó. Tenemos ahora los grupos. Los grupos del básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos. Miren esa gráfica hermosa que tenemos. Básquetbol masculino en Juegos Olímpicos. Grupo A, el Grupo de la Muerte. Terrible. Vamos, vamos, lo vamos repasando así uno por uno. ¿Pero qué hace Sudán del Sur, Juan? Anda a saber tú. Grupo A, Australia, Canadá, Grecia y España. Acá, agarrate. Agarrate. Duro. Este es el Grupo de la Muerte. Este es el Grupo de la Muerte. A mí me parece que, obviamente, Canadá tiene los pergaminos de ser el número uno. Pero entre España y Australia. Y elegir en Money Alive. No sé ni qué decirte. Bueno, Grecia siempre te puede robar. Yo creo que de ese grupo, el jugador más dominante lo tiene Grecia. Lejos. Y FIBA. En FIBA. Claro, en FIBA. Canadá tiene el mejor equipo. Pero Australia no tiene mal equipo. No tiene mal equipo. Pero me parece que España tiene mejor. Y sobre todo por FIBA. Hay guanes que abusan del FIBA y España. A mí me gusta. Me gusta cómo juega. Australia ha sido una constante decepción. Lamentablemente en los últimos años. Siempre se caen. Es que tiene como hartos jugadores en NBA. Pero hartos jugadores en NBA. Acá está el... Mira, culero. De la B2. Fue en NBA. Ganó el campeonato. Dyson Daniels, que fue recién traspasado a los Hacks. Jugaba en Pelicans. Ah, verdad. ¿Te acuerdas que lo vimos? Listo, muerto. No, no. Pero es realmente uno de los mejores defensores de... Y de la de Boa ya. Defiende bien. Sí. No, la chiste muy bien. Fue ya hace 15 años, sí, pero bueno. Josh Giddy. Josh Giddy. Joe Ingles. Josh Giddy. Patty Mills. Que me ha preocupado a otras cosas. Ingles, un tirador. Joe Ingles y Patty Mills te descocan al triple. O sea, hay que tener cuidado con Australia. Pero siempre ha sido de excepción constante. Es verdad. ¿Qué más tenemos? Vuelvame ahí, por favor, director. El B. Grupo B. Señor. Evia. No, fácil. Los dos primeros del grupo. O sea, Francia y Alemania. Sí, ahí está. Brasil, que es un equipo que metió un pequeño recambio, va a crecer. Y de Japón, les voy a mentir. Conozco a Hachimura, no conozco a nadie más. No, ahí está definido. Yo creo que no eres el único. No, pero Francia se lleva al grupo B con Alemania, que son los actuales campeones del mundo. No olvidemos que este equipo alemán eliminó a Estados Unidos del Mundial. ¿Fue el año pasado el Mundial o el 2000? Ya se me pasó el tiempo. Creo que fue el año pasado. Sí. 23. Pero ahí no fue el Dream Team. No, ahí fue un equipo muy malo. Con otros jugadores de la liga. Sí. Pero ahí está el grupo B, me parece un poco más ya definido. Y acá está, bueno, el camino de Estados Unidos, parte mucho más accesible. Está Serbia. Gringo y Serbia, ¿no? Porque Puerto Rico que es un equipo con arte y historia de básquetbol, pero no le va a dar. Y Sudán del Sur, que va a transpirar la cancha, pero no, no. Yo no sé si Sudán del Sur había estado, no tengo el dato. Ahí que lo tiren por Twitter o por Instagram. Que va a transpirar la cancha, pero más que eso no. Uy, qué fome. Sudán. Ah, buena. Por favor, si alguien tiene el dato que lo mande al DM, si es que alguna vez Sudán del Sur había estado en los Juegos Olímpicos. Yo desconozco cómo son las clasificaciones, tendrá que ver con confederación o algo así, porque la verdad que Sudán del Sur... Hay siempre estos torneos preolímpicos. ¿Hay alguno que juega en la NBA? Vol-Vol. A Wayne & Gabriel, ex-NBA también, que jugó. Tom Maker y Macur Maker, los hermanos Maker, que recuerdo que estuvieron en la NBA. Y JT Thor, de los Hornets, que es un jugador joven que no ha llegado a su potencial aún. Bueno, o sea, tiene un decente... Pero tienen, o sea, tienen argumentos para haber llegado por lo menos a los Juegos Olímpicos. No, pero ahí son los gringos con los serios, no hay más. Y luego, bueno, lo histórico es que Puerto Rico llega, después de 20 años, si no me equivoco, a... ¿Tanto? Después de 20 años clasifican a los Juegos Olímpicos de la mano de José Alvarado y Tremont Waters. También una selección histórica, estuvo Bad Bunny ahí viendo el partido, se volvió loco. A mí me dan risa a los gringos en ese sentido. Siempre tienen un fiasco FIBA, un fiasco en el Mundial. Algo pasa como en competencia internacional, donde juegan, no llegan a la final. Simplemente no llegaron a la final. Algo pasa. Algo pasa, pero porque el objetivo de ellos es, tenemos que llegar a la final. Es nuestro deporte, tenemos que ganar esto. Y cuando pasa eso, automáticamente, a la siguiente competencia internacional, los amigos de la NBA los necesitamos. Pasó el 2004. Los Avengers. Sí, porque después salió el Redim Team. Claro, el Redim Team. Bueno, pero es que está bien, o sea, son los mejores, son los mejores. Pero hoy, como se universalizó mucho más, tienen que llevar a los mejores. Y Estados Unidos está claro que va a ganar, a menos que pase algo que a la cagada, digamos. Pero claro, está llevando lo mejor que tiene. Hablando de una cosa que se me vino a la cabeza recién, como lo hablaron del Redim Team, quiero tirar una pequeña historia que, de hecho, es un spoiler de una sección nueva que se viene por ahí. Pero yo creo que algunos o casi todos han visto el documental del Redim Team. Las caras de quien es más viejo, me mira así como. Hay una anécdota que cuenta LeBron o Carmelo Anthony, que cuando estaban en esta preparación para los Juegos Olímpicos del 2008, se fueron de joven, salieron de fiestas en Las Vegas y todo de la cuestión. Y volvieron a las 5 de la mañana, la gran parte del equipo del Team USA en esa instancia, Carmelo, LeBron, Dwayne Wade, Dwight Howard, y llegan al hotel de la selección estadounidense, 5 de la mañana, y se encuentran en el pasillo a Kobe Bryant, que estaba saliendo a entrenar a las 5 de la mañana cuando el equipo de los Estados Unidos estaba llegando de fiesta. Y ahí hicieron un switch y dijeron, chucha, este es el modo. ¿Y qué pasó? Fueron campeones. Bueno, y también fueron contra España, me acuerdo, y que también ahí... ¿Te acuerdas? Y ese fue un partidazo. Tocar a Gasol, como mandando un mensaje. Primero a jugar partido, güey. Sí, señor. Oiga, pero el que no vio el Reading Team, cagó, güey. Está contando todo. No, pero vayan a verlo. No, pero cultura, amigo, la final del 2008 de Beijing, Estados Unidos-España, un partidazo. Vayan a ver ese documental. Por favor, está en Netflix. Vayan a verlo, y sobre todo ahora que se ven en los Juegos Olímpicos. Les cuento algo antes de seguir ahí con nuestras novedades de Agencia Libre. Les voy a contar algo que les va a alegrar el día. A ver. A usted, señor, ella que anda un poco ahí. Sí, ella no es mi día. Súmale entretención a tu día y desafía a lo inesperado con Coolvet, el sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos. Recuerda, coolvetchile.com es un sitio exclusivo para mayores de 18 años. Juega y apuesta siempre con responsabilidad. Un aplauso para nuestro oso reoctoso. Primendi. Responsables, muchachos, responsables. ¿Qué dijiste, Trapambalina? No, no lo digas. No lo digas. ¿Qué dije? No, nada, nada. Son cosas que no se pueden filtrar porque si no va a llegar el Consejo Nacional de Televisión. Le va a poner una demanda. ¿Qué es? ¿Por qué veo un cable yo? ¿A dónde? A ver, tira la manito. Hay un cable interfiriendo. Ese cable, tenemos un cable de producción para que nos puedan ayudar ahí. Ahí está. Era el cable, el micrófono. Ah, mira. Oye, continuamos porque hay algunas más de lo que va pasando de las novedades de la Agencia Libre en la NBA. Y ya se mueve un poco menos, pero yo creo que hay un movimiento que tenemos que repasar y tiene que ver con el querido equipo de Coquevia, los Sacramento Kings. Aguante cacamento, ya no son más cacamentos. No, y ahora tienen para competir. Y estamos hablando... Ah, pero van a quedar ahí. No, le hemos... Ajá. Eso es lo lindo. Sí, no, porque acá se armó. ¿Qué es competir? ¿Pueden entrar a Playoff? Yo veo un equipo. Eliminado en primera ronda. No, no sé. Pueden sacar una sorpresa. Esa es la gracia de un equipo que compite. Oye, pero no hemos dicho la noticia. O sea, imagino que todos lo saben, pero ya de Rosen, de Mark de Rosen... De eso estamos hablando, compadre. Pero no le hemos dicho. Tú tienes que asumir que el espectador no está en tu cabeza. ¿Cómo has aprendido, pequeño saltamón? Pero bueno, de Mark de Rosen llega finalmente a los Sacramento Kings con un contrato de tres años, 76 millones. Lo tenemos acá. Y tenemos la gráfica, director del quinteto de los Sacramento Kings para esta temporada. Así quedan. Point guard, el base. De Aaron Fox. De un tipo que era sexto hombre. Y ojo, que ahora al parecer podría ser titular. Malik Monk. De tres. De alero va a estar nuestro de Mark de Rosen. Keegan Murray, una máquina de los triples. Ya para Sacramento, un jugador ya consolidado, me parece, en el quinteto. Ya tercer, cuarto año en la liga. Y el clásico, Domantas Sabonis, van a salir de la banca Kevin Herter. Más triples, Trey Lyles. Jaylen McDaniel es un buen defensor. Alex Lenn. Y la formación ahí fuerte, la profundidad llega, creo yo, hasta Jordan McLovelin. Y luego hacia abajo, el resto. Pero a mí me parece un equipo de Sacramento que da un salto muy importante en una conferencia de este, cada vez más difícil. Candidato a entrar directo a Playoff. De dos maneras. Puede ser, ¿no? O sea, no voy a entrar. Sí, sí, sí. El problema es que están en el lejano oeste. Revisemos el último oeste. Oklahoma que va a entrar. Denver que va a entrar. Minnesota que va a entrar, ¿cierto? Clippers. Eso está claro. Están todos. A mí me parece que Clippers queda afuera. We'll see. Dallas. Yo creo que sí. Debería entrar. Sobre todo con los cambios. Ahí ya tenés cuatro. Ahí van cuatro. Phoenix es una moneda al aire. No. Phoenix. Ay, no sé. Y ahí tenés. Y Lakers. Lakers que está en el horno. En el horno. A Lakers le falta. Lakers estaba playing como todo el año. Lakers dio un paso atrás. Golden State que también como que quedó ahí. Y yo creo que el que da un paso adelante son los muertos de los Pelicans. No, sí. Sí, sí. Hay un paso. Entonces va a estar. Hay una mejora. Va a estar ahí, ¿eh? Estaría viendo que Sacramento saque a los Pelicans. Y perdón. De todos los que se quedaron fuera. Fuera de Play-In el año pasado. Houston que quedó igual. O sea, no veo mucho. El Jazz, lo mismo. Y capaz que incluso se vayan otros. Muy buena clase de draft de Utah por mencionarlo. Es verdad. San Antonio que por más que vaya Chris Paul avanzará un poco. Pero tiene difícil ir a Play-Off. Portland que Portland se está sacando los mocos. Y Memphis, po. Memphis con Jamorant. Ojo, ¿eh? Ojito con Memphis. Ojito. Ojito con Memphis. Hay que ver cómo vuelve si... Debería volver, me parece que ya... De Shooter. Después de Shooter. De Jamorant. Esto ya lleva dos temporadas con este equipo prácticamente compitiendo bien. Llegando a Play-Off. Entrando a series de partidos buenísimos de Sacramento. Entonces ahora con un Damar de Rosas, ¿qué podía esperar? ¿Cuántos partidos ganó Sacramento el año pasado? ¿Cuántos ganó Sacramento en el oeste? 48. ¿Cuántos partidos ganó 46? 46. Y entraron novenos, si no me equivoco. Y entraron novenos. El oeste es muy... Y con cuatro partiditos más, ¿entrá ahí de una? Y te digo que está para hacer... Hace un par de años con 46 partidos erais top 3 en la conferencia. Claro. Impresionante. De Rosas también es un player player. Sí. Ahí te triple un poquito para adelante. Hay que esperar a que no le pegue el viejazo, que no haga una regresión, lógicamente. Pero en Chicago, él era la primera opción cuando no estaba Zach Levine. No, perdón. Ahora en Sacramento se convierte, digo, inmediatamente en la segunda opción. Tercera opción. No hay chance. Darren Fox, por más zorro que sea, se va para atrás. No. Sabonis en la pintura. No, la primera opción de Sacramento siempre ha sido de Darren Fox. Sabonis en la pintura y de Rosen. Acuérdense. Es un equipazo, güey. Es un equipazo. Pero eso también le quita presión a Darren Fox, al zorro. También. Porque en el fondo, él tenía la presión de, ya, tengo que ir a ganar el partido. Tengo que ir a ganar el partido. Igual con la llegada de este hombre, veterano, con experiencia, que es un clutch player. Igual, con todo respeto, el 2 y el 4 son jugadores demasiado de rol. Sí. Demasiado. O sea, quedó bueno, Sacramento y todo, pero tampoco lo levantemos a un lugar que no tiene. Hay que ver cómo funciona. Siempre puede no funcionar. Pero bueno, señoras y señores, eso con la Agencia Libre. Y ahora llegó el momento de traer de vuelta a nuestras pantallas, a nuestros corazones, a nuestra mesa, la dinámica que desató, de hecho desató uno de los momentos más virales en la historia de Time Out. A ver. Desató, señor Evia. Quiero creer que es mentira. Ya. No, no, yo creo que no es lo que usted está pensando. A ver. Pero esta dinámica desató una de las mayores polémicas en la historia de este programa, que hasta el día de hoy se lo recuerdan al señor Evia. ¿Qué es más probable? ¿Recuerdan esta sección o no? ¿Se acuerdan de este turbio momento? Porque acá fue donde dijimos que Oklahoma no era top tren. En el oveste, aquí hablamos un ratito de los pistons. Entonces, esta sección trae cosas. Y esta sección, señoras y señores, presentes, queda en la memoria de nuestros televidentes. El espectador. Todo lo que pase ahora queda registrado. Versión NBA. Eso que viene en la NFL ahora. Exacto. A ver. Exactamente. Así que, por favor, señor director, tíreme la primera. Ver qué es más probable para esta temporada. Señoras y señores, les presento el debate de Minnesota Timberwolves. Los New York Knicks finalistas de la conferencia este o los New York Knicks finalistas de la conferencia este. Fácil. Knicks. A ver, pero vamos a ver. Un poquito más. Un poquito más. Sí, señor. El oeste es mucho más difícil. En Minnesota, creo yo que le sigue faltando o le sobra algo para llegar a una final de conferencia. ¿A Minnesota? Sí. Que le sobra algo. Rudy Goberto. Oiga, ¿a quién le suena el WhatsApp web? Es la tele. ¡Apaguen eso! ¿Cómo voy a hablar en serio si están llegando a Armando el huevo en la noche? A mí me vienen a decir como, hey, bájate. Un buen día. Pero es la tele. Un buen día. ¿Podemos mutear la tele? Sí, ahí está. Ahí sí. Ya, Kokei, aprovechando su momento de explosión. ¿Por quién se la juega en esta que es más probable? Por los Knicks. Bien, bien, somos todos. Estoy tratando de ser zen por los Knicks. Sí, sí, sí. Pero la explicación es copy-paste de lo que dijo el Benja. O sea, está claro. Y además están reforzados. Están reforzados. Ojo que Minnesota es un equipo que rara vez, o sea, sería raro que vayan hacia atrás. De hecho, mejoran con Rob Dillingham. Robazo del draft. Pero sí. O sea, yo creo que lo que mejoran los Knicks, proporcionalmente lo que mejora Minnesota, yo creo que queda atrás Minnesota. Por la conferencia. Mira esa aura, hijo. Es más por la competencia que tienen los Timberwolves más que los Knicks. Los Knicks tienen más chances porque son los Knicks, los cuatro equipos. Knicks, Celtics, Bucks y Sixers. Pero perdona. Ahí están los cuatro grupos. Si es que Pacers hace alguna movida. Semifinales. Pero perdona, Tomás, ¿tú también crees que Knicks es más probable? Absolutamente. Entonces, como el hoy es la primera lámina. Yo no la hice, güey. Lo hizo el equipo gráfico de esto. ¡Renuncien! ¡Equipo gráfico, renuncien! Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que igual los Knicks tienen muchos haters. Mucha gente que dice, no, si se van a desinflar, la cuestión es puro humo. Y Minnesota este año adhirió muchos creyentes. Muchos creyentes en ese mismo, el tipo que está ahí al medio, en que Anthony Edwards va a dar ese gran salto a ser ya un jugador top en la liga. Está bien, te lo cedo. ¿Qué puede ser? Tú diste el listado de equipos que están en el oeste. Perdón, no digas, nunca más te lo cedo, por favor. Te lo cedo. Te lo cedo. ¿De dónde había escuchado eso yo? No, déjalo ahí. Yo después lo voy a contar. Déjalo ahí. Así yo me acordé. Yo todavía no lo logré cortar. ¡Maldía, boludo! Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Luca Donsich MVP o New Orleans Pelicans? Y te agradezco, Benja, por hacer esto. New Orleans Pelicans top 6 del oeste. Señora, antes de que usted explote, recuerde, por favor, lo que dijo hace tres semanas. Recuerde lo que dijo hace tres semanas y que lo funaron en redes sociales. ¿Qué dije? Que habló de Luca Donsich. Lo peló. Top 6 del oeste. Lo que pasa es que el equipo de Mavs, en teoría, queda un poco mejor. Reforzado. Y si consideramos que salieron quinto, está Clippers, que uno cree que bajan. Meterse top 4 con Luca de gran figura. Señores, ya. Mira la probabilidad al lado. Usted dijo. Mira la probabilidad al lado. No te metáis tanto en el MVP. Señores, ya. Usted dijo que Luca Donsich no podía ser MVP. Si es que no defendía. Ajá. Entonces, considerando. ¿Le puedo decir algo? Sí. ¿El equipo gráfico? Otra vez como el hoyo. Porque ninguna de las dos es probable. Señores, ya déjeme increparlo. Pero yo Pelicans puede ser, creo yo. No sé, top 4. No, no, no. Acá estamos diciendo top 6. Por eso te digo, por eso te digo. Top 4 es imposible. Denver. Mira. Pero mira Benja. Oklahoma. Denver. Minnesota. Dallas. Ahí van 4, ¿cierto? En esos dos puestos. Phoenix. Los Ángeles. Pelicans. Kings. Y Warriors. Más Memphis. Qué buena duda. Sí, yo creo que... Sí, es difícil. Las dos son difíciles. Pero yo... Yo creo que es más probable los muertos de los Pelicans. Así no. Yo también, sí, porque a Luka Doncic siempre le falta algo para que lo tengan ahí. Ya, sabéis que este año... O sea, este año tuvo los votos. Salió segundo o tercero. Sí, pero un poco se lo dan, ¿pocachai? Pero yo, nosotros pusimos a Doncic por el tema que lo pusimos sobre la mesa y lo que había dicho Coque hace un par de semanas, que a él le parecía que no estaba listo para hacer el MVP, que lo encuentro válido. Hay algunos que van pagando el noviciado. Si nosotros tomamos la misma tabla de posiciones y la ponemos en el próximo año, Shai ya tiene que estar considerado, porque ya pagó el noviciado que era segundo año, ya tiene que estar considerado. Anthony Edwards ya tiene que estar considerado. Sí. Entonces, no sé. Se diría que lo de los muertos de los Pelicans, pero lo que pasa es que Sabala me empieza a mentir. No. La defensa, la defensa, la defensa. ¿Qué van a hacer? ¿Van a empatar a cero? Hay un hueón que tiene que chuntarle al aro. Con la misma lógica de la narrativa, tú se lo vayas a Don Cichan. Por lo mismo. Porque ha estado ahí, ha estado ahí, nunca le dan el MVP, porque siempre se lo gana otro. Si Dalas está top 4. Hoy día le toca a Luka. Podría. Claro, si es que Dalas está entre los mejores equipos de lo este. Yo las dos las veo posibles, pero me las voy a jugar porque me corresponde jugármela por ese MVP. Vamos, metamos un poco más de análisis, más que decir que es nefasto, viejo. De John Temurray y Herb Jones son primeros y segundos, respectivamente, en robos en la NBA en los últimos tres años. ¿Cuáles están los anotadores de Pelicans? Simon Williamson, Brandon Ingram, de John Temurray, eso yo creo que debe ser el primer tres. Y de fuera, Trey Murphy. Es que está claro de qué depende. McCollum. Está claro de qué depende de Pelicans. De Simon. De Simon. De Simon. La historia de los Pelicans, los últimos cuatro años. Igual el año pasado estuvo bastante más sano que otros. Pero se lesionó en el momento en que tenéis que lesionar o cuando comienza el campeonato de verdad. Chico. Vamos a ver. Es preferible que se pierda una parte entre medio de la temporada y tratar de rescatar esa temporada al final para tratar de clasificar y llegar a playoff. Pero si tu mejor jugador no llega a playoff, fue un año en vano. Yo le tengo fe que va a tener un mejor año físico. Después veremos. Es que es raro. Es raro. A los Pelicans le hace bien que Sion. O sea, a la liga le hace bien que Sion es. El compadre de Cancha no falle en un altísimo porcentaje de conversión. Tiene como un 70%. Es una bestia. Y además lo grande que es. O sea, todo lo favorece. La fuerza, todo. Cómo se mueve para lo que pesa. Les favorece a la liga que Sion también es. Sí, en su momento se suponía que iba a ser el nuevo LeBron. Lo vendieron así. Yo creo que los Pelicans este año dan un paso adelante. Seguro. Y defensivamente también. O sea, es lo que le faltaba. Los Pelicans nunca tuvieron base. Hace tres años que no hay base. José Alvarado. José Alvarado no es titular. Pero el que vaciaba era así Macaulú, Moussa y Williamson. Y acá tienes un jugador que es all defensive. Es all star. Promedia más de 25 puntos cuando no jugaba a Trey Young en los Hawks. Cuando estaba lesionado. Y el tipo es alto. Este da tamaño. Este da tamaño. Así que hay un muy buen avance creo yo en los Pelicans. Yo creo que dan para campeón. No, por favor. Quizás eres campeón me lo tatuó. ¿Ya? ¿Quieres saber cómo ser de verdad un campeón? A ver cómo. Sumándole entretención a tu día. Eso. Desafía lo inesperado con Coolvet. El sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos. Recuerda, Coque, que con CoolvetChile.com Que CoolvetChile.com es un sitio exclusivo para mayores de 18 años. Juega y apuesta siempre con responsabilidad en Coolvet. Me gusta. Y con esto dicho, vamos, ahora sí, señoras y señores, a pegar. Ya. Afírmate porque Time Out pega esta semana. Muchachos. Está acá. A ver. La vamos a hacer. Sean todos bienvenidos nuevamente a la combi del revoltoso. Vamos, director. Dale, loco, que estoy nervioso. Vamos. A ver con qué vaya saliendo. Vamos. Señores y señores, esta semana listos y dispuestos para el éxito. Tenemos una cuota de 8,97. Que consiste en la combi del revoltoso. En CoolvetChile.com. En que este domingo 14 de julio Novak Djokovic se corona campeón. Ahí, la verdad, porque estamos pensando en el juego. No empecemos ni a analizar ni nada con ese factor que es jugarle. Sí. 2-30. Estamos de acuerdo. Yo creo que pasa la final. Vamos a ir después el sábado. Damos una vuelta en el tiempo donde Uruguay le va a ir a ganar a Canadá el tercer lugar de la Copa América. Evidente. Sin duda no hay que darle mucha vuelta. Esto es el sábado a las 8. Hay algún, insisto, alguno que se pase de rosca de análisis y dirá, hoy terminó golpeado con Colombia, que no sé qué. Pero es más equipo. Uruguay. Dale. Y aparte con la bronca que terminaron. Canadá, ¿cómo está ahí? Exactamente. Por culpa nuestra, por papá. Por culpa nuestra. Después, este factor estaba interesante porque vamos a decir que hay más de 1,5 goles, es decir, dos goles en la final de la Eurocopa el domingo a las 3 entre Inglaterra y España. Pero papito, eso va a pasar seguro. Seguro. ¿Quiere arriesgar? ¿Quiere arriesgar? Ponga lo mismo, pero al medio tiempo. ¡Ah, güey! Pasó ahí la... La cuota. La cuota. Eso pasa sí o sí. Ya. Digo, no, más de 1,5 en el partido, eso pasa sí o sí. Si quiere arriesgar, medio tiempo. Ah, bueno, ya. Así es que va a ser un partido de muchos, muchos goles. O sea, España es el equipo que mejor juega. Inglaterra es el rejunte de mejor individualidad. ¿Jugó su mejor partido en la semi? Sí. Listo. Vamos nomás, papá. Bien. Y por último, para que se alegren nuestros compatriotas argentinos, Argentina campeón de la Copa América. ¡Ojo! Detalle. No es Argentina ganador, porque esa apuesta es en los 90 minutos. Sí, señor. Buen detalle. Argentina campeón. Si Argentina llega a ganar después en Alargui, no pongas a Argentina ganador. En culvechile.com. Es el campeón de Copa América, puede ser en penales. Puede seleccionar quién levanta la Copa. Es decir, Argentina es campeón frente a Colombia. Sí, ese detalle es importante. Paga 1,70. Bueno, ese factor debe estar desde hace como cuatro meses. Y ahí está. Eso paga, eso. Nuestra combi en el revoltoso, con estas cuatro variantes, con estas cuatro apuestas. Creo que es la más alta que hemos hecho. Me gusta usted lo de las siete. Porque si le ponís cinco lucas, como en que cae medio corto. Si le ponís diez lucas, te hacés el millonario. Con siete, ya. Casi sesenta y tres lucitas. Es un récord. Y si ponís cien. ¡Ah, dale! Siempre es lo mismo. Me gusta. Se cae al millón, güey. Oye, hay que lo responsable. Es que a nosotros, la gente nos sigue mucho. Es cierto. Nos siguen mucho. Es cierto. Bueno. Yo, perdón que te interrumpa, pero a mí me sorprendió el fin de semana cómo nos siguen. Tuve, en serio, tuve un matrimonio y el matrimonio tenía ceremonia religiosa. Y de repente se acerca, estaba muy apurado el cura y se acerca a mí y dice, ¡Buena, coque, mándale saludos a los de Time Out! ¡El cura! ¡El cura! ¡Qué buena de mí! ¿En serio? Estaba apuradísimo porque venía llegando tarde la novia. Había otra ceremonia. Entonces, en un momento dije, ¿sabes, cabro? Vamos a tener que hacer la comunión cortita, así que va a ser solo para las de Otas. Y saltó una de atrás y dijo, ¿y las que tenemos charlas, qué hacemos? No. Es buenísimo. ¡Es buenísimo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Es un chiste bueno, weón! Bueno, yo sabía que cuando partió todo, yo sabía que iba para un chiste. ¡Y te pago con historia! Y Germán dijo, ¡ay, qué buena anécdota! ¡Ay, qué buena el cura, weón! ¡Ele está creyendo la historia del cura! ¡No! ¡Oh, weón! Señor Eribe, no se vuelva a sentar. ¡Se me alegra el día! ¡Oh, cocha! Estoy casi llorando. Al borde de la lágrima. ¿Dónde sacan esos chistes? ¡Oh, este es muy bueno! ¡Terrible! Álvaro Sala, te paseo. Bueno, después de esta intervención humorística del señor Eribe, cerramos la combina del revoltoso. La cuota da 8.97. Estoy llorando, de verdad. Estoy llorando. La cuota da 8.97, ponemos 7 lucas y nos llevamos 62.814. ¡Juéguesela! ¡Juéguesela! La vamos a dejar ahí colgada. Este fin de semana, agarramos las maletas. ¡Póndenos! Nos vamos a horno, papá. Porque continúan las finales de la Liga Nacional de Básquetbol con Leones de Quilpue, con un 2-0 arriba. Primer partido muy dominante y el segundo partido, ¡qué final polémico que tuvimos! 78-72 lo ganó los Leones en Quilpue, los primeros dos. Y este viernes y este sábado, ambos partidos a las 8.30, se juegan los partidos 3 y 4 en Osorno, señoras y señores de la Catedral. Anunciamos en este momento, cuidado no me boten los focos, anunciamos que nos vamos para allá. Vamos a estar allá, vamos a estar en Osorno. Ya hay gente que descubrió para dónde íbamos, porque subimos una pequeña pista. Pero allá vamos a estar en un partido 3 clave, clave, clave en Osorno. Tras un partido 2 donde dominó Leones, Darrell Jones con 15 puntos, un excelente partido del quinteto titular en general de los Leones, pero también Evans Jr. tuvo 14 puntos y Cara Bali tuvo también 12 puntos. Es un equipo de Leones que está cada vez más completo, creo yo. Este es el año. Este es el año de Leones, pasaron sobre la UDEC y tenemos que ver qué hace, cómo responde Español de Osorno en Osorno, porque ya cae con un 3-0 y... Ojito que en Osorno no va a ser lo mismo. Cambia la cosa. Cambia la cosa, la localía pesa mucho. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes de esto? Bueno muchachos, uno se dedicó al baloncesto muchos años. No, pero pasa que Osorno, el Marea Gallardo, es un gimnasio pesadito para jugar. Yo creo que se puede comparar lo que es el fiscal Dancud, las cositas cambian ahí. Yo creo que Español debería en el papel ganarlos estos dos. Y luego, bueno, tenía el factor cancha de Leones, pero debería ganarlos. Y también para que la serie se alargue. Para que el entretenido. Todos queremos más básquet. Con un 3-0 ya la serie está sentenciada, a menos que veamos un batacazo histórico. Pero bueno, este viernes y este sábado. O sea, son seguidos. Estos juegan un día y después otro. A través de las pantallas de CDO. El Zapping, ¿no? Zapping Sports. Zapping tiene CDO, así que lo pueden ver también en Zapping. Y va a estar interesante. Allá vamos a estar en Osorno. Nos vamos en rumbo con Benjamín, que debe estar ahora en este minuto haciendo sus maletas. Ah, no, el otro. Ah, el otro Benjamín. Ah, el otro. Pero son parecidos igual, tienen sus cositas. Lo siento, lo siento. Sí. Pero bueno, Osorno, agarrate. Agarrate. Here we go. Y bueno, para alcanzar a tocar lo que es tenis. Porque ya... Wimbledon. Ya pegó el Mufaso Harry. ¿Se acuerdan que apostó por Siner? Yo lo sabía que ya apostó. Te tengo un dato respecto a eso. Sigue vivo Djokovic y tu candidato era Alcaraz. Carlitos. Bueno, el partidazo de Medvedev y el pecador, ¿cómo le dices? Sí. Fue cinco sets. Cinco sets, un partidazo. Están buenos los partidos. Están buenos los partidos. Te voy a dar un dato respecto al Colorado, amigo. Introduzcamos tenis para tirar el dato. Porque ya este break point... ¿Qué pasó con el break point? Entramos en semifinales donde se van a enfrentar Medvedev y Alcaraz. Y por el otro lado, Musetti y Djokovic. Las semifinales parten este mismo viernes. ¿Ocho y media? Ocho y media mañana. De la mañana. Medvedev con Alcaraz. La sorpresa. Y a continuación, Lorenzo Musetti y Djokovic. ¿Sabes que no es tan sorpresa? Tanto Musetti como Berrettini tienen excelente rendimiento en pasto. En pasto. Y yo creo que el Musetti y Djokovic va a ser un partido disputado. Pero Djokovic tiene más armas, tiene más todo. El Medvedev, Alcaraz. Va a ser una batalla. ¿Quién gana ahí? Uf. O sea, es partido inapostable con el revoltoso. Ahí no. Sí, yo no apostaría tampoco en ese partido. Ahí habría que apostar, no sé, un mínimo de cuatro sets. Bueno, respecto a lo de Sinner. A ver, ahora tira el dato. Ha perdido todos sus partidos que han durado sobre cuatro horas. 7-0 creo que está. ¿Qué va a pasar ahí? Pero para los jóvenes, ¿qué? Yo creo que no se puede adjudicar a los físicos. Yo creo que es algo más coincidente. Cuando se alarga un poco más la cosa, algo pasa en la cabeza de Sinner que cae. Buen dato. Pero igual contra Mendeve está con molestia en la rodilla. De hecho, lo tuvieron que atender. Bueno, fíjate que Sinner tenía un problema en la cadera. O sea, que lo tuvo harto tiempo afuera. Va a ir como compensando y después te va doliendo otra cosa. Porque si eres muy joven. Entonces, no le quiero como quitar mérito a la victoria de Medvedev porque es un animal. Pero yo creo que el Medvedev Alcará va a ser una guerra. Es una final, perfectamente. Claro, y pasa que Musete no tiene nada que perder. Entonces, también es peligroso para Dioco. Sí, porque va a ir con todo. Todo. Va a ir con todo o nada. O sea, que nunca me deja sorprender la técnica de Mendeve. Es que no sé cómo lo hace. Va a ser tan rápido con lo grande, lo alto que es. Y a veces tiene unos drives y se gira de una manera, güey. Es una buena. El tipo es... Se torsiona entero. Sí, es raro, güey. Gira mucho la espalda. Bueno, tenemos un partido de dos atletas. O sea, Medvedev físicamente, tú lo veis y tú decías, este tipo no corre ni para ningún lado. Pero por otro lado tenía a Carlito Alcará, que tiene nitro en los pies. No sé cómo lo hace. Llega a todas. Llega a todas. Llega a todas. Carlito Alcará es como el físico de un tenista que no espera ver en un tenista. Un compadre con piernas grandes, así como... Correcto. Que corre mucho la pelota. La técnica también de Alcará es de un tenista. Medvedev es una cosa que yo no la entiendo mucho. Vamos a decir como... El gallo es bueno. Hay muchos tenistas del circuito que también dicen lo mismo, que cuando lo veían en Juno dicen como, ¿qué hace este guano acá? Sí. Ahora Medvedev es del estilo de Sverev. Esto es largo, que se mueven rápido. Tiene una guana pinta a las 12 de media mañana. Vamos a ver qué pasa mañana. En la mañana, desde las 8 y media, como dice el señor. Tempranito, te va a tocar madrugada. Vamos a tener que madrugada. Vamos a estar en el bus. Lo que sí puede estar, yo gustaría que el partido de él con Carlitos va a durar más de 3 horas. 5 sets. 5 sets. Seguro. 5 sets. ¿Cuánto voy a pagar? Vaya a ver en culvet cuánto paga que nos vamos a 5 sets mañana al carasco en Medvedev. Pero eso el tiempo lo dirá. Y lo que tiene muchas cosas que decir es el pit stop de la Fórmula 1. El pit stop de la Fórmula 1. Porque la carrera de este fin de semana fue absolutamente brutal. Vuelve a la victoria y esto es de las cosas más lindas y emocionantes que he visto esta temporada. ¿Cómo viste, Germán, la victoria de Sir Lewis Hamilton? Después de más de dos años vuelve a ganar una carrera. Maravilloso, maravilloso. O sea, ahí lo que más me dio pena igual, lo de George Russell. Porque fue una falla del... No fue su culpa. No fue su culpa. ¿Qué afuera? No hubiese pasado en esa carrera si George Russell hubiese terminado. Una vez hubiese terminado, no sé, un Mercedes 1 y 2, dos ingleses en el podio, hubiese sido, pero así, histórico. Pero notable lo de Lewis. Notable. De esas cosas que uno no sabe de dónde salen, de esas cosas que pareciera que están escritas, que después de dos años y no sé cuántos meses Lewis Hamilton no gana una carrera. Dispidiéndose en Silverstone. En su casa, en Silverstone, con Mercedes, probablemente su última victoria con el equipo, con la escudería. Y lo hace de una manera. O sea, si ustedes ven el clip, Benja, yo me imagino que tú también lo viste. Muy bien, ya está, hermano. El clip de Lewis Hamilton cuando frena el auto llorando a mares, ¿no? De verdad como Edward, llorando, llorando, y después se saca el casco y tú lo veías así demacrado. Es muy bonito, es muy bonito frente a su gente. Lo siguió Verstappen detrás y después Lando Norris que la tuvo, pero tomó una mala decisión con los neumáticos y después Lando estaba achacado, estaba abajo. Sí, se le veía ahí después de la carrera, en donde se juntan los tres pilotos. Sí, 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 sí. Lando estaba con una cara, pero así. Es que él sabe que la tenía, él pudo haber ganado. Él sabe que la tenía, pero tomó una muy mala decisión con los neumáticos, empezó a desgastar al final y ya Verstappen lo pasó. Apenas pudo, tuvo la chance. Pero también eso es una estrategia de equipo, no es todo culpa de nada. No, esa fue decisión de Lando. ¿Por el Lando? Fue de Lando. Por eso él estaba, esa decisión la tomó él. Ah, ¿y fue una vuelta más con los neumáticos? Él decidió no cambiar y decidió quedarse con esos neumáticos y por eso... No, él le dice puta que la cagaste. Efectivamente. Pero eso también refleja confianza del equipo en Lando Norris. O sea, ya es un piloto que ya está instalado, ya no tiene, ya ganó su carrera, es un tipo que sabe lo que hace, pero le vuelve a pesar sus decisiones. ¿Qué le pasa a Leclerc? Está en absoluta decadencia. Bueno, no tuvo una buena... Lo cual y no tuvo un buen fin de semana Ferrari en general. La carrera del fin de semana ya lleva varias, después de Mónaco. Van dos ya de... Después de Mónaco, ya ha ido para abajo. ¿Y Carlos Sainz es el que está salvando a Ferrari? Quinto lugar, o sea, un poco de... Carlos Sainz es el que está como poniendo la vara y que Leclerc es con los que se quedan. Como que te hace, no sé, si esto sigue así. Parece que vamos a tener que cambiar. Yo dudaría, o sea, ya no va a pasar eso, pero... Porque va Hamilton a Ferrari, pero la decisión de haberse quedado con Leclerc sobre Sainz puede ser algo que le espese después. El escándalo es que lo más lógico es que Ferrari pierda el segundo lugar en el campeonato de constructores. Está a 7 puntos McLaren. Y por cómo viene la cosa, se lo van a quitar. McLaren es un equipo que va a ganar por lo menos un par de carreras más de esta temporada, creo yo. Yo creo que... O sea, no sé si va a ganar dos carreras más, pero por lo menos yo veo una victoria más de McLaren este año. Más allá de victorias, van a estar en los podios. Y al estar en los podios van a sumar puntos y pueden ganar constructores, como dice... Sí, yo creo que eso va a pesar. Es escandaloso para Ferrari, escandaloso. Y después se te empieza a sumar, de a poquito empieza a sacar más puntos Mercedes. Sí, claro. De a poquito, de a poquito han ido en ascenso. Obviamente ahora con la pérdida de Russell, que no termina la carrera, pierden una cantidad importante, pero si siguen progresivamente mejorando, Ferrari corre peligro de incluso entrar al podio del campeonato de los constructores. Sí, Russell, de más largos días... Tuvo una mala fortuna. Una mala suerte. Tuvo la mala fortuna. Pero bueno, próxima carrera en Hungría. Nos toca en Hungría. La última la ganó, si no me equivoco, Max Verstappen. Este es el próximo 21 de julio. Ahora tenemos un pequeño break. A las 9 de la mañana... ¿En qué ciudad? Budapest. Hungría. No sé dónde está el circuito del Gran Premio en Hungría. Señores, usted no puede... Se lo busco. Pero bueno, el último lo gana Verstappen. A mí me parece que también es una carrera que está hecha para los Red Bull, pero este McLaren no es el mismo del año pasado. Tenemos que ver. Todo depende de la quali. Y acá podría suceder... La pista es un Garoring. Un Garoring. ¿Pero dónde está? Sí, se lo busco. Eso es lo que yo quiero saber. Y todo depende de la quali. A ver si es que finalmente Ferrari cede el segundo lugar en el Campeonato de Constructores con los McLaren, señores y señores. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Está en Moggy Orod. Yo nací ahí. A 30 kilómetros de la ciudad de Budapest. Perfecto. Al lado. Está por ahí. Puerto Montt-Puertobara. Puerto Montt-Puertobara. Debe estar más en el sector de Buda que de Pest. Eso no es chiste. ¿Pero se puede seguir un trío de ignorantes? ¿Usted no sabía que el río se para un sector de Buda y el otro de Pest? ¿Lean el Atlas? No, ya no existe. Métanse a Google. Ignorante. No se vaya todavía. No me interesa. ¿Cómo no vas a ver eso? Trío Ignorante nos dijo. Trío Ignorante. Vuelva a pasar el cierre. No me interesa. Trío Ignorante nos dijo. Bueno. Próxima semana. No me corte todavía, señor director. Próxima semana vamos a seguir hablando. Ahora sí, porque no nos dio tiempo. Ve para acá. Siéntate. Siéntate. Víjate cómo hay que tenerlo. Bonito polerón. Vamos a... Sí. Te lo dije antes. Oye, por tiempo no alcanzamos a hablar de los Juegos Olímpicos, que ya vamos a empezar a cocinarlo, pero próxima semana nos vamos a full con eso y tenemos invitado especial. ¿Qué va? Atentos. Atentos. Vamos a tratar de hacer que quepa aquí, para que se den alguna idea. No, Sammy Reyes. No, 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 señor. Pero próxima semana no se pueden perder Time Out. Vamos a estar de vuelta acá por las pantallas de Zapping Sports. Clavamos este fin de semana, clavamos la combi y el revoltoso. La combi. Sí, señor. Así que con toda la fe, un aplauso para este nuevo programa. Y nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar, a través de Zapping Sports. Time Out. Bueno, hay un río. Pero dale.